Me robaste el sueño Te llevaste el aire No tengo suelo donde pararme No tengo cielo donde solearme Solo una visión, oh, mi corazón Cómo me quedé Cómo me arañan Son sensaciones que me descagan Los calofríos en la espalda Eso era el sol, oh, yeah El corazón Sabe una razón Que justifique tu actuación Que me devuelva al norte Que perdí las ganas muertas De sobrevivir Que pulga el cielo Donde escapa La vida Se me escapa En este abismo De corazón Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Que pulga el cielo ¿Dónde estaba? La vida La vida Se me escapa En este abismo De corazón De corazón En este abismo Oh, yeah De corazón De corazón En este abismo En este abismo De corazón En este abismo De corazón Oh, yeah De corazón Baby De corazón Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja